Ahí está un señal jajaja el rebu mira el rebu mira coge las ojas, ustedes se van a hundir ahi para la pinca ay se te va a emburrer jajaja ¿y ustedes? ¿y ustedes mastillaron eso? mira, lo mastillamos ya se te va a ir la poli espuma esa ahi no, 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 no para allá, para allá, para allá te va a bailar jajaja jajaja jajajaja jajaja ¡Ay que jajaja jajaja jajajaja mira, se me cause la caca jajajaja jajajajajaja jajajaja jajajajajajaja Omental hasta donde crees que puede llegar.. no me subo a coja la soga para alarlo la acción de la edad de la edad de la perra el arco del marco real el área al lado de la vida el en Beco me se llama a ver como es es tuyo que hay que aguantar agua nova fingaz, si yo iba uno yo iba otro no deja ver, vete el palo de legally que yo lo traje se lo llega para tras jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Jajajaja Tranquilo Loco Tú ahí está trabajando ya? Ya lo sé Dale vea hasta dónde? Ve a la derecha ah ah yo yo ah ah jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj eso no hay un palo más largo por ahí así el mira ese ese mira Rene te vamos a dar la cara a hacer que el está largo cuidado no va a ser que le mete la cabeza no, 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 no no, 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 no 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 ¡Vaya, eso es una buena!